hola hola bienvenidos a mi canal la receta de anita hoy les traigo una rica receta de unas papas rellenas con queso espero les guste y los invito a ver el paso a paso aquí tengo dos libras de carne molida de res o la pueden hacer de cerdo también si ustedes quieren una taza de queso mozzarella media taza de queso parmesano una cebolla pequeña picadita una cucharada de mostaza tres dientes de ajo bien picaditos una cucharada de de salsa salsa perry vamos a ocupar un poquito de de salsa de tomate una cucharada de paprika media cucharadita de pimienta media cucharada de cominos sal al gusto sazón de res y voy a poner aquí mi olla voy a echarle un poquito de aceite ven ahí tengo la olla voy a echarle una una cucharada de mantequilla o margarina vamos a echarle un poquito de 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 Esta papa la voy a hacer rellenas con queso mozarella encima que lleve quesito. Voy a echar ahora la carne. Vamos a tratar de deshacerla toda. Ya tengo las papas cocinadas. Las papas depende de la cantidad que ustedes quieran hacer y la carne también. Entonces aquí yo le voy a echar la paprika, la pimienta, el comino, el sazón y la mostaza. La salsa perra. La carne. Sal. Aquí yo le voy a echar. Como tres cucharadas de pasta de tomate. Porque esto no lo queremos con mucho jugo porque como va la papa rellena. Lo dejamos unos minutos más para que se cocine bien. Que se integre todo. Lo dejamos reposar. Tiene que estar caliente. Vamos a echarle queso. Y queso parmesano. Ya la papa. Ya la papa tiene sal. La puse a cocinar con sal. Y la vamos a dejar que esté ella deshaciéndose casi. Miren. Porque vamos a hacer un puré de papa. Vamos. Vamos a machucarla. Revolver bien esto. Vamos. Vamos a machucarla. Miren cómo se deshace. Bueno, voy a seguir machucándola y regreso. Lo machucé muy bien. A hoy lo voy a amasar con la mano. Para ver si quedan algunos grumitos. Todavía está caliente. Hay que dejarlo que se enfríe un poquito. Para poderle meter la mano. Vamos a... Ar Ah... Formar una cocina. Con sabor. Lofo. Lobe. Lobe en לכ Lobe en pan. voy a ocupar una cuchara vamos a agarrar si ustedes tienen el queso mozarella en pedazos le pueden echar el queso mozarella en pedazos pero yo le voy a echar un poquito así de este queso vamos a ir cerrando ven, así vamos a hacer y la voy a ir poniendo aquí en una cazolea vamos a cerrar cerrarla muy bien para que no se le salga nada que quede bien cerradita ok, y así vamos a seguir haciéndolas todas aquí tenemos vamos a echarle queso y el horno lo tengo precalentado a 380 y vamos a dejar que se derrita todo el queso ven vamos a tratar de taparlo bien para que nos quede rico bueno, va para el horno hasta que se derrita el queso las papas rellenas estuvieron en el horno 25 minutos yo voy a a sacar una por aquí esperense esperense está caliente todavía vamos a trozar el queso miren que rico se mira esto está caliente está caliente por eso se le pone así pero cuando ya se deja enfriar ya se va a endurecer un poquito miren que rico ven uff si me pomete esto en la boca me quedo mmm 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 esto está delicioso por si no tienen por si no tienen pollo o pavo pueden hacerse unas bolitas de papa rellena con queso y que más mis amores para la familia esto está delicioso ok bueno y espero que les guste lo practiquen, lo hagan y mis amores hasta el próximo video pues m y pal Gracias por ver el video.